El secretario de la CENESIC realizó una amplia agenda donde visitó la Universidad Técnica de Machala y mantuvo una reunión con las principales autoridades. Además se refirió acerca de los pocos cupos que otorga la universidad, dejando a miles de jóvenes sin oportunidades de estudio e incluso les toca viajar a otras ciudades para buscar esta oportunidad. Eso es lo que está pasando a nivel nacional, pero no en este año, no en el anterior, siempre ha pasado y pasa en todos los países del mundo. ¿Cuándo seguirá pasando? Bueno, es un problema de todos los países que tiene que ver con el hecho de que siempre hay más demanda de ingreso a las universidades que ofertas de ingreso a las universidades. Entonces usted va a España, encuentra exactamente la misma situación, si va a los Estados Unidos también, si va a México o a Colombia igualmente. Por eso es que lo que se establece es un sistema de méritos para el ingreso a la universidad que se levanta, por ejemplo, sobre el examen CERBACHILLER, sobre el récord universitario o más bien dicho el récord académico de los estudiantes que van a postular durante su escuela secundaria sobre políticas de acción afirmativa. Además indicó que los jóvenes que no tengan acceso a la universidad pueden acceder a los institutos tecnológicos. En concreto la ley de educación superior en su reforma prevé la posibilidad de que la educación técnica y tecnológica tenga no solamente un tercero, sino un cuarto nivel, tenga un número de créditos y un número de años parecido al de una licenciatura o una ingeniería. Esto ya está en vigencia, los institutos técnicos y tecnológicos tienen que calificarse como institutos técnicos superiores universitarios por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad. Esto estamos hablando de antes del año 2021 estaría en vigencia. Los avances de la terminación del edificio principal fue otro de los motivos de su visita. Es absolutamente notable la diferencia que existe en la Universidad de Machala en las circunstancias en las que vivía en el pasado, que era un mercado lleno de tiendas de cerveza y de comidas y de frituras, y una universidad en donde las instalaciones sirven para que la gente estudie. Por supuesto es una universidad que tiene necesidades, es una universidad como todas las universidades del país particulares y públicas que necesitan más recursos, pero es una universidad que está trabajando en la medida de sus posibilidades bien. Finalmente el secretario les recomendó a los jóvenes que al momento de rendir el examen CERVACHILLER ir con tranquilidad y seguro de sí mismo, donde tienen 160 preguntas que miden las habilidades, actitudes y destrezas en cinco dominios, matemático, lingüístico, científico, social y actitud abstracta. Los evaluados tendrán 180 minutos para rendir la evaluación y 240 si tienen algún tipo de discapacidad. Gracias. 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 Gracias.